Cintia Vanega, nos enlazamos contigo porque de nueva cuenta fueron captados en video una familia de osos en el municipio de San Pedro y se veían muy tiernos, ¿no es así? Te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, igualmente te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio y pues para ponerlos de buenas también, si es lunes y a lo mejor anda ya un poco acelerado, vea esta imagen para que le cambie completamente la actitud. Y es que precisamente vamos a observar el video de estos ositos que pues estaban ahí en las calles del municipio de San Pedro en la colonia Olinalá, estaban pues, ve nada más estas imágenes, la mamá y sus dos cachorritos que pues iban caminando y vemos justo el momento donde agarra uno de ellos para hacerlo a la orilla, siempre con esta protección, con este cuidado que se requiere, pues obviamente con sus hijos y el otro ahí va atrás caminando muy pequeñito, pues ¿qué tendrán? Yo creo que apenas unos meses estos ositos porque se ven muy pequeños, fueron captados por un automovilista que iba circulando por este lugar y que captó este video y de inmediato pues también compartió estas imágenes a través de redes sociales y con la distancia también, sin embargo, no es la única imagen que aparentemente se tiene sobre estos osos, los han visto ahí entre los árboles y demás en este sector donde pues ahí habitan en este lugar. Entonces, pues como compartimos también con el auditorio, esto se dio aquí en el municipio de San Pedro, sabemos que no es algo nuevo, ya hemos visto osos, sin embargo, lo que se llama la atención pues es que de nueva cuenta una familia, ¿no? Los dos cachorritos y este oso, la mamá, que de alguna manera pues va cuidándolos y protegiéndolos en todo momento para no ser atropellados por un automovilista que justamente estaban captando estas bonitas imágenes, Sandra. Lindísimas imágenes, se ven muy tiernos estos ositos bebés con su mamá, por supuesto, cuidándolos. Y claro, Cintia, hay que tener muchísimo cuidado porque así como se ven de tiernos, hay que recordar que son animales salvajes y hay que seguir todas las recomendaciones que siempre nos ha dado Protección Civil muy oportunamente y claro, pues estamos invadiendo su hábitat natural. Vamos a estar al pendiente de más imágenes como estas contigo, Cintia, más adelante. Muchísimas gracias por tu reporte. Excelente lunes para todos. Igualmente. ¡Gracias!